Es la una de la tarde con seis minutos, buenas tardes, un gusto saludarlos, estos son a tres noticias, segunda emisión 91.5 de FM, ojalá y hayan disfrutado, descansado y demás este fin de semana, nosotros ya estamos listos con la información que se ha generado a lo largo de este lunes, lo más relevante del fin de semana, así que los invitamos a que se queden con nosotros, a que nos acompañen, un saludo muy especial a todo el auditorio que nos escucha y nos ve a través de nuestro sitio en internet, www.zona3.mx y también los invitamos a estar en contacto, seguirnos en las cuentas de la red social de Twitter, arroba Zona 3 Noticias, la cuenta oficial, la cuenta de Zona 3 y también la cuenta personal, arroba Gabriela Informa. Y la línea WhatsApp a su disposición, 33 18 80 76 41. Bienvenidos en este último día del mes de julio de 2017, iniciamos con esto. Zona 3, el resumen. Luego del accidente que generó una unidad de la ruta 186 de Tlajomulco y que cobró la vida de dos menores de edad, la Secretaría de Movilidad anunció operativos especiales para supervisar al transporte federal que ingresa a la zona metropolitana. Ya fueron retiradas 13 unidades de esa ruta por irregularidades. Las obras de la línea 3 del tren eléctrico han generado afectaciones económicas importantes a los negocios aledaños, afirmó la Cámara de Comercio en Guadalajara. La rehabilitación de espacios luego de las obras de la línea 3 debe incluir la opinión de la sociedad, es lo que afirman arquitectos y urbanistas de Jalisco. La Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas informó que en lo que va del año se han realizado 10 reparaciones de daño, un incremento a lo registrado en el mismo periodo de 2016. La Secretaría del Trabajo señaló que este año espera duplicar la participación en la convocatoria para que empresas jaliscienses obtengan el incentivo de buenas prácticas laborales. El alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, destacó que las obras de Eldean evitaron inundaciones en viviendas aledañas pese a las fuertes lluvias. Con una inversión de 7 millones de pesos, el gobierno tapatío arrancó las obras de rehabilitación de unidades prehospitalarias de Artes Plásticas, El Jauey y Gómez Farías. El PAN en Guadalajara lamentó la falta de información hacia los dueños de Calandrias sobre lo que será el nuevo modelo en el que se pretende sustituir los caballos por carros eléctricos. Zona Financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este lunes en 0.38% a la baja con 51.018 unidades. El euro se cotiza la compra en 16 pesos con 87 centavos y a la venta en 18.3. El euro se cotiza la compra en 21.5 y a la venta en 21.9. Zona Deportiva Atlas y Chivas se preparan para la segunda fecha de la Copa MX. Los rojinegros buscan mantener la buena racha en su visita frente a América y Chivas su primera victoria cuando reciba a Ciudad Juárez. El piloto mexicano Sergio Pérez culminó el Gran Premio de Hungría en la octava posición tras una mala calificación. El tapatío se mantiene en el séptimo sitio de la tabla de pilotos de la Fórmula 1 de 2017. La actualidad de la vialidad. Reporte Vial Zona 3. Es la una de la tarde con Nudpost.